Ahorita, me llamo Yulín Caleche Turía, o lo sé a Pocatana. Hoy en día estoy arrepentida, porque contribuye a esa sinvergultura del chavismo. Y te voy a decir una cosa, así el presidente nos cierra todas las estaciones. Nos vinieron bendiciones, ve la lluvia, ve la lluvia como está. Y no nos paró ni la lluvia, no nos paró nada. Y marchamos tranquilamente. Es como ellos dicen, que nosotros somos los que vamos a decir mentiras. Ellos nos invitan a gente, para que salgan un buen herido. Nos metan a nosotros. Y les voy a decir una cosa. Yo ya arrepentía mil veces de haber acusado y de haberse envergüenzado a esos ladrones. Porque son una cual de ladrones. Mira a ver, ahí en Guayana como lo sacaron. Ven y vergüenzale de verdad, que nadie lo quiere. Y si es en verdad que tiene mayoría, porque cierran las estaciones. Nosotros somos más, cada día somos más. Y les voy a decir una cosa. Si Dios quiere, si el gran poder de Dios, primero Dios y después nosotros. Cuando caiga este gobierno, usted va a ver que la cosa va a ser como antes. Porque aquí no hay comida, aquí no hay nada. Y ¿cuál es tu mensaje a las Fuerzas Armadas que andan reprimiendo a los manifestantes? Bueno, les voy a decir una cosa. Ellos están haciendo su trabajo, porque yo hablo de lo que ellos están haciendo su trabajo. Pero ahí hay muchos que no están con ellos. ¿Qué van a hacer? Tienen que ir para adelante. Pero en lo que salga uno, salen todos. ¿Te acuerdas un año? Sí.